Se presentaron ya fechas para audiciones y eso a nosotros nos da cierta tranquilidad en cuanto al proceso y a lo que vamos a hacer respecto a la propuesta de cada una de las modalidades. El cuerpo canabal de entidad que nos está representando, entonces que ellos traten de cumplir estas metas que hemos trazado y que ojalá se siga manejando este cronograma porque creo que trabajar con prontitud los proyectos para el carnaval 2020 es una de las mejores acciones que ha podido tomar el cuerpo canabal durante este año. Considero que debemos construir desde lo que tenemos y me parece muy valioso que unidos sigamos aportando y sigamos haciendo que juntos podamos hacer nuestro carnaval más grande.